Mire, por segunda vez el ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, declaró en el marco de la investigación por malversación de caudales públicos y fraude al fisco. En el cara a cara ante la ministra Romy Rutherford, su defensa insiste en la inocencia del ex general. Rodrigo Sánchez nos cuenta más. Tranquilo y de muy buen humor. El comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, esperaba sentado su turno para declarar nuevamente ante la ministra Romy Rutherford, esta vez por solicitud propia. En el marco de la investigación en su contra por malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Quien fuera la máxima autoridad castrense hace tan solo un año y medio, hoy está procesado por mal uso de gastos reservados y se podrían sumar nuevos cargos. Como comandante en jefe nunca tuvo un reparo respecto a los viajes, así que por lo tanto eso yo creo que está en el contexto que se tenga que aclarar y espero, porque no soy el único afectado, sino que hay muchos funcionarios del ejército y creo que eso es importante que la autoridad haya explicitado eso. Y creo que cuando se termine de aclarar, yo creo que se va a llegar a un justo final. El ex militar admitió en el pasado que varios viajes vacacionales junto a su señora fueron financiados con dinero del Estado. Lo que podría constituir fraude al fisco desde el interior del ejército, algo que Oviedo negó rotundamente tras su nuevo cara a cara con Rutherford. La declaración tiene por objeto desvirtuar las imputaciones que le hizo la ministra en visita y colaborar con la investigación de modo de tal aportar antecedentes que virtúen los delitos que le están disputando. En la diligencia la ministra también quería profundizar en el mal uso de los gastos reservados de la institución, algo que el Consejo de Defensa del Estado sigue de cerca. Ya presentamos quirellas sobre este tema, sobre todos los temas que afectan a militares y a carabineros. Casos que han desatado una crisis de confianza en la institución que el gobierno espera sanar con la puesta en marcha del nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Por primera vez es el Congreso Nacional el que va a tener un rol protagonista en la discusión de cómo se financia nuestra defensa. Este viernes continuará la declaración de Oviedo ante la ministra en visita, instancia clave que podría marcar el futuro de una de las aristas más complejas de la investigación de las platas del ejército.